¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Suscríbete! ¡Venid a papi! ¡Hita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá, bro. Ya, metas aquí nomás. ¡Entra, Hunter! ¡Uy, llegó, llegó! ¡Uy, llegó, llegó! ¡Uy, ya! ¡Oh, Lanzini! ¿Qué fue? ¿Se la comió? ¡Oh, Nordica! ¡Catrizio! ¡Catrizio! Mira, ahí acá. ¡Mira! 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 ¡Ya, mira! ¡Saltosa! ¡Ya! ¡Lo voy a distraer! ¡Tengo! ¡Ya! ¡Jala cuando quieras! ¡Déjamelo! ¡Me lo como! ¡Oh, pinga! ¡Métale punta y te ve para que recupere barra! ¡Alejalo! 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 ¡Mata puñete, peón, para que recupere barra! ¿Estás? Bien, A�an... Vean a Psal! Ahí en la Cook It's aáààbeBmerky ¡Oys! ¡ eighty dan! ¡Oys! ¡Esp perduo! ¡Oys! Entró ya en el baun, ya le vamos a otra o no Jode lancini, jode lancini Dale, entra, vamos todavía Go, go, go Jala Ahora que imbécil ¡Oy! ¡Asus finazos ese town! Jajajaja Por ti puede, 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 puede ¡Estoy disparando! ¡Estoy ir! ¡Estoy disparando! ¡Aaah! ¡No! ¡Suporten! ¡Estoy oficina disparando! ¡Servorovén! ¡Matedral! ¡Solo sin parar! Y lo nomás ahí, huevadas Alguien ya lo abrujó ya Llegó un ninja ¿Puedes entrar de una? ¡Entre! Para que no se vea Mano Creo que esa lata se puede mover, ¿la ves? ¡Escarrao! ¡Escarrao! Bueno Si hubieras comido un poco de ácido Si hubieras comido un poco de ácido se lian ¿Así fue bueno? No, esto Como todo en la vida ¡Jaaa! ¿Ya van? la de ziller hay curva copi una roquita ¿sabes a estar? ¡Ani! ¡ya! ¡mira ya! ¡uy! ¿que más puedes pegar? ¿que más quieres? los cuatro ¡ya dale! ¡ah! ¡no va a ser guay! ¡no va a ser guay! ¡ah! ¡ya dale! ¡dale mi lord! ¡ayuda! ¡ayuda! ¡súper! ¡súper! Falta si te quetea ¡ya fue! ¡que asco de tan! ¡que asco de tan! ¡confirmo! ¡ay weon! ¿que fue weon? ¡se bailaron vomitados sin cojo weon! ¡há! 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 ¡há!